¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y como pueden ver hoy toca de nuevo el tema de There Will Never Be Another You de Chip Baker por la simple razón de que esta canción tiene dos solos de trompeta y pues en este video les traigo el solo de introducción en este solo de introducción a diferencia del de intermedio va a estar en sol mayor significa que la única nota alterada que va a tener la armadura va a ser fa sostenido al igual que la canción de It's Been a Long Long Time esta también tendrá swing y la asignatura del compás es cuatro cuartos entonces muchachos sin nada más que decir ¡Vamos con el solo! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos.